Bueno, la reunión de hoy está enfocada a darle difusión al evento InfoSecurity México para tratar más empresas, más tecnología, más investigadores, incluso estudiantes a que van lo nuevo que hay de la ciberseguridad, los nuevos ataques, las nuevas formas de defenderte, las nuevas formas de responder ante un incidente. Sí, bueno, se llama InfoSecurity México, se hace cada año aquí en la Universidad de México, en el Centro Unemex. La idea es traer precisamente diferentes marcas y diferentes fabricantes que están enfocados en temas de ciberseguridad con diferentes ponentes a nivel internacional, los cuales nos van a proporcionar los nuevos contextos, los nuevos ataques, las nuevas amenazas, las nuevas formas en que se hacen los ataques para que estemos preparados y respondamos ante los incidentes. Básicamente al asistente le va a ayudar a documentarse de primera mano de los especialistas de lo nuevo que hay, tanto en defensa como definitivamente. Vamos a hacer un Capture Black, un poquito diferente, vamos a estar enfocados en temas de respuesta a incidentes, entonces la idea es que desarrollemos un laboratorio, un compromiso, simular un compromiso real, en el cual vamos a presentar, compartirles la evidencia a los participantes, que ellos hagan toda la investigación y puedan decidir quién es el atacante, qué máquina fue la primera que comprometieron, cómo se movieron de manera lateral, etc. Pero todo esto es un poquito más manual, sin confiar en esas herramientas que nos dicen que hacen todo. ¿Qué pasa cuando no detectan todo? ¿Qué hago? Ahí viene esta investigación que también se le conoce como ingeniería de detección o trajón. Pues de entrada que inviertan en entrenamiento, que elijan bien qué entrenamientos, qué PAD deben de seguir. Nos ha tocado gente de recursos humanos que desarrollan sus PADs y certificaciones y no están hiladas, o sea, las certificaciones no tienen una que ver con la otra. Y incluso los participantes dicen, pues yo lo estoy tomando porque me mandaron, ¿no? Si no porque es algo que necesitemos, simplemente a lo mejor llegó un vendedor y se las vendió súper bien, entonces es lo que contrata, ¿no? Entonces sí los invito a que se documenten de cuál es el PAD a seguir, qué es lo que va primero, después y después, hasta ir elevando a nivel de ciberseguridad de empresa, porque eso al final se va a traducir en un tema de traducir todo esto en la hora de decir determinar qué herramienta necesito, ¿no? Qué proceso, procedimiento, qué framework, qué metodología es la que voy a utilizar, ¿no? Pero siempre y cuando la base va a hacer que nuestra gente tenga un buen conocimiento de ciberseguridad para de ahí partir a ver qué más se implementa. Y aquí el porcentaje de simple o cero, hay un déficit de especialistas en el área, básicamente porque es un área que va creciendo, la ciberseguridad va creciendo, los ataques son más nuevos, hay más atacantes, existen más tecnologías que evadir, más controles y demás, entonces se generan muchísimos ataques y nosotros como gente defensiva nos estamos quedando, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, necesitamos gente preparada que haga frente a ese tipo de ciberamenazas. Nada más, mando un saludo a los amigos de Flowers Clip México, que estarán presentes aquí en el Info Security México. ¡Gracias!